¡Ay, Nemo, cómo anda! Ahora se va a atender también. ¡Ay, qué sueño tiene el Nemo! ¡Venga, Nemo! ¡Ay, siéntalo, Cristina, a ver! ¡Nemo, siéntate! ¡Siéntate, Nemo! ¡Siéntate tú, precioso! ¡Uy, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué dientes más lindos! ¡Tiene él! ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, qué perrillo más guapo! ¡Uy, qué dientes! ¡Qué gracioso y qué simpático es! ¡Adiós, Nemo! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós!